Las fuerzas israelíes han atacado la ciudad industrial de Hizyak, en la provincia siria de Homs, dejando al menos cuatro personas heridas, informa Yashira. Por su parte, la agencia de noticias siria SANA precisó que los bombardeos realizados desde el norte de Líbano tenían como objetivo una planta de ensamblaje de automóviles en el campo de Homs. También informaron de otro ataque a una instalación militar en la provincia de Hama. El Líbano este miércoles ha vivido otro día de fuego cruzado en la entidad sionista, según Hispan TV y el movimiento Hezbollah, reporta a corresponsales que están presentes cerca de la línea del frente. Allí, un periodista de este canal, Alejandro Kirk, dice que el movimiento libanés ha lanzado por lo menos 300 cohetes hacia blancos israelíes en territorios ocupados palestinos. También están informando que los ataques israelíes continúan en el sur de Líbano y en el sur de Beirut, capital de este país. Asimismo, indican que al menos 6.000 personas se han desplazado y al menos 180.000 internamente y unas 400.000 han cruzado hacia Siria. El ataque de Israel contra Irán será letal, preciso y especialmente sorprendente, declaró este miércoles el ministro de la defensa del país hebreo, Johan Galán, durante la visita a una unidad de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel. Galán afirmó que los ataques de Terán contra el país hebreo el pasado 1 de octubre fueron agresivos, si bien fracasaron porque eran imprecisos. Por otra parte, en relación a la respuesta que Tel Aviv dará a Terán, el titular de la defensa no dudó en calificarla de sorprendente, ya que dijo que los iraníes ni siquiera se darían cuenta de qué sucedió ni cómo sucedió. Solo verán los resultados, aseveró, añadiendo que cualquiera que intente hacer daño al Estado de Israel pagará por eso. Asimismo, Galán precisó que los ataques del país persa no causaron daños a la Fuerza Aérea de Israel y subrayó que todo el sistema de seguridad de Israel, desde el soldado sobre el terreno hasta el primer ministro Benjamín Netanyahu, están coordinando en torno al ataque de Irán. Toda la cadena de mando está alineada y concentrada en este asunto, aseguró. Irán no tiene miedo a la guerra y estaría preparado para cualquier escenario, fue la última advertencia que emitieron desde el país persa. Aunque no buscan incrementar las tensiones en la región, fue lo que afirmó el martes el ministro de Exteriores de la República Islámica, Seyer Abbas Araxi, hablando con periodistas en el marco de la conferencia Operación Inundación Alcaza. El comienzo de Nasrallah en Terán, el canciller aconsejó a Israel que no pongan a prueba la voluntad de Irán, prometiendo que cualquier ataque contra su país conllevaría a una respuesta aplastante. Hemos aclarado muchas veces que Irán no quiere aumentar las tensiones, aunque no tememos a la guerra. Estamos preparados para cualquier escenario. Las Fuerzas Armadas están totalmente preparadas, añadió el ministro citado por medios inaníes. Este lunes, la agencia Tasnim reportó con referencia a personas familiarizadas con el asunto que las Fuerzas Armadas de Irán han preparado al menos 10 escenarios para una respuesta dura a las posibles acciones de Israel. El gobierno de Israel prometió que responderá al ataque iraní. Mientras tanto, el Parlamento iraní estaría elaborando un pacto de la defensa regional que requiere de todos los firmantes que proporcionen apoyo integral, incluyendo asistencia militar, económica y política en caso de un ataque a un país miembro por parte de Israel o sus aliados. Rusia se ha pronunciado en las últimas horas sobre las palabras de Israel, de que ha causado bastante daño con los ataques a Hezbollah en el Líbano. Rusia está desestimando declaraciones del premier israelí y reitera que Hezbollah está organizado y no ha perdido su cadena de mando a pesar de los ataques de Israel. Esto lo está diciendo María Zaharoa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según nuestras evaluaciones, Hezbollah, incluido el ala militar, no ha perdido su cadena de mando y está organizado. Ha indicado este miércoles a los periodistas locales. Ha hecho el comentario un día después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alegara que Israel ha degradado las capacidades de Hezbollah al eliminar, además de su líder Seye, Hassan Nasrallah y al sucesor de Nasrallah y al sucesor del sucesor. Zaharoa ha culpado a Occidente, en particular a Estados Unidos y al Reino Unido, de alimentar el conflicto en Asia Occidental y mostrar hipocresía con su apoyo a Israel, que estaba causando importantes bajas civiles al Líbano. Además, la portavoz de la Cancillería rusa ha reprendido a Israel por el ataque del martes que dejó nueve personas sin vida en la capital siria. Una vez más, Israel vio gravemente la soberanía de Siria al lanzar un ataque con misiles contra un edificio de apartamentos de varios pisos. En una zona densamente poblada de Damasco ha criticado y ha considerado como indignante las acciones que han convertido literalmente en una práctica rutinaria aplicada en Siria, Líbano y la Franja de Gaza. Zaharová también ha destacado que esto muestra el deseo de Israel de expandir aún más la geografía de la escalada armada en la región. La portavoz condenó cualquier acción de fuerza destinada a avivar el fuego en toda la región y ha enfatizado que Rusia apoya un alto al fuego. En las últimas horas, mucha atención que Irán ha desplegado armas láser chinas para combatir drones. Según avia.prom, Irán ha utilizado un sistema láser chino para defenderse de los drones, lo que ha despertado el interés entre los analistas militares según el sitio web Warzone. Se ha detectado en Terán un sistema láser chino diseñado para cegar o destruir drones y otros objetivos de vuelo bajo. Fotos de la instalación aparecieron en la línea de la semana pasada durante el sermón público del líder supremo de Irán en la Ayatollah de Ali Khamenei, lo que indicaría mayores medidas de seguridad en la capital. Los expertos creen que están hablando del sistema de la defensa de láser chino Chen Nung, el SEAL 3000 5000, también conocido como el SEAL Hunter. Este sistema está diseñado para combatir amenazas de vuelo bajo como vehículos aéreos no tripulados, helicópteros y aviones de ala fija. La tecnología se basa en un láser de fibra óptica con una potencia de 30 a 100 kilovatios que le permitiría alcanzar objetivos a distancia de 4 kilómetros. El sistema es preciso y puede penetrar armaduras de cero de 10 milímetros de espesor a una distancia de 800 metros, lo que lo convierte en una de las tecnologías de defensa láser más potentes y estaría equipado con un sistema de detección que incluye radares y sensores ópticos para escanear el espacio aéreo que permitiría identificar y neutralizar rápidamente amenazas en diversas condiciones. En las últimas horas se presta especial atención a la capacidad del sistema de apuntar un rayo láser objetivo de movimiento a alta velocidad, lo que hace eficaz incluso contra objetos que maniobran. En condiciones climáticas difíciles, los sistemas ópticos e infrarrojos continúan funcionando con alta precisión, lo que permitiría intensificar los objetivos a bajas altitudes y distancias largas. Es todo por el momento, gracias a ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Si creen que esta información tiene relevancia, los invitamos a dejarnos una manito arriba y ayudarnos a compartir en las redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo para la cobertura del video. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.